Story time de la vez que me quedé afuera de la Fuera Cueva y terminaron yéndome a rescatar y yo apareciendo, pues nada más y nada menos, que una ladrona de azoteas. Este story time se remonta a un sábado cualquiera que me había quedado en la ciudad, pero mis caseros estaban de viaje y no iban a llegar sino hasta como por el lunes o martes o quizás con suerte y el domingo. Yo siento que esta es una historia que fácilmente le pasaría a Yesini, pero bueno, aquí vamos. Ese día yo me fui de pata de perro muy temprano porque otro creador de contenidos que es más bien Estando, pero pues para celebrar los 10 mil seguidores en IG se puso a regalar bolobanes ahí en Plaza Mocambo. Después de eso, como nos juntamos otros creadores de contenido, pues grabamos por ahí un video y yo. Y para esto ya como a las dos de la tarde yo me puse a dar una vueltita por la plaza y que el Jariocho me marca o me escribe, no, me escribe y me dice Manita, ¿qué estás haciendo? Mira, fíjate que tengo una fiesta familiar, hay hasta barbacoa, jálate para acá. Y yo dije, pa' luego, es tarde, vámonos. Tardé como una hora y media en llegar a su casa. Pero todo bien, todo cool. Hasta ese día grabé por aquí un videíto con los regalos de la cumpleañera y pues todo bien, todo bien. Hasta que en eso dieron como las 10 y media de la noche y me dice, Manita, ¿sabes qué? Yo no te voy a poder llevar, pero te va a llevar mi cuñado. Entonces, pues ya, me subí, me llevaron y llegando, llegando, me doy cuenta que no tengo mis llaves. Y yo así como de que, ¿qué? ¿Dónde están? Total, el cuñado me dice, ¿sabes qué? A lo mejor y las dejaste en la casa del Jariocho. Este, ¿por qué no? Perdón, ya se fue yo como Lelita y era. ¿Por qué no le preguntas? Pero no, no, no estaban ahí. Entonces, se me hizo una genial idea, como en la casa de enfrente, estaban haciendo remodelaciones. Gritarle al señor que estaba ahí, que sí me prestaba la escalera que estaba ocupando, pues para poder subirme al balcón y desde ahí entrar al departamento. Pero, sorpresa, dejé tan bien cerrado el departamento que no pude entrar. Y en ese momento ya éramos mi 5% de batería y yo contra el mundo, porque el cuñado del Jariocho ya se había ido, porque yo bien confiada le dije, ya váyanse, yo aquí entro sin problema. Y pues nada, que le marco el Jariocho y le digo, ¿sabes qué? Este, manito, no, no pude entrar, por favor, vengan por mí, denme posada. Y en ese momento conseguí un vecino que tenía carro para ir por mí y, este, pues yo desde el balcón, ay, me tienes gritándole a los que estaban remodelando la casa de enfrente de que, oigan, no me prestan de nuevo la escalera, es que no pude entrar y se emputaron, pero me prestaron la escalera. Total, que llegó el Jariocho, grabó algunas partes de esta cómica situación y es que la verdad yo no me atrevía a quedarme en el balcón toda la noche por el simple hecho de que iba, estaba pronosticado que iba a entrar un hortazazazo, entonces dije, no me voy a arriesgar. Y pues nada, el Jariocho llegó, me ayudó a bajar de la escalera junto con su vecino y me dio posada junto con su esposa ahí en su casa, al menos hasta el día siguiente que ya iba a llegar en la noche, pues mi casero. Y si quieren saber dónde estaban las llaves, las llaves siempre estuvieron adentro del departamento. Después de eso, se me quedó como que súper grabado hacerme la idea de que tengo que abrir con llave una puerta al momento de salir para no olvidar las llaves. Y antes de pasar con las imágenes, yo los invito a que me sigan en Instagram y Facebook, porque normalmente a través de historias es donde les estoy compartiendo este tipo de cosas en tiempo real. O sea, esto es chisme, story time atrasado. Esto ocurrió como por noviembre, cuando yo todavía no me mudaba. Y ahora sí, pasemos a las imágenes. Banda, son las 3 de la mañana y venimos a rescatar a Nuri y a la forana que perdió sus llaves, no las encuentras. ¿Cómo logré subir? No sé. ¿Cómo voy a bajar? Tampoco sé. Mejor te voy a traer... ¿Cómo voy a entrar? No hay posibilidad. ¿Y si mejor te traigo una almohada y una sábana y te quedas a dormir ahí? No. Nuri, ¿qué te pasó? Me quedé afuera. ¿Nomás me dejaste las llaves? No sé. Oye, ¿y cómo te vamos a bajar? Muy frustre. Mi casero regresa hasta como el lunes o martes. ¿Dónde voy a vivir ahora? Pues vas a tener que intentarlo. Así que... Ya no tengas miedo, pues si hay una escalera, Nuri. No, mames, ¿qué? Me da un chingo de miedo. La acertura. No, no, no. No, no, no. ¿De eso vamos a bajar? Tu mamá no pasa humilde, Nuri. ¿Cómo me pasan esas cosas? ¿Son las 2 de la mañana? Creo 3, ¿no? No. ¿Cómo le voy? Gracias.